La verdad es que el público fue el ingrediente principal de Luis Miguel, la serie. Los memes, los temas de conversación y hasta las playeras de Teodio Luisito Rey fueron factores clave de este fenómeno mediático. El final de la primera temporada de Luis Miguel, la serie dejó las mismas dudas que se han tenido por años al respecto de la misteriosa vida del ídolo mexicano. El paradero de Marcela Basteri sigue siendo un misterio y los seguidores de la serie expresaron en las redes sociales de maneras muy ingeniosas su frustración al no ver resuelta la gran incógnita en la vida del intérprete. Todo necesitamos un Hugo López en nuestras vidas. 16 de julio de 2018 Yo conectando todas las pistas que ha dejado la serie y concluyendo que Luisito Rey mató a Marcela Almohadilla La plata, la carrera, los discos, la fama. Todo eso se va. Lo que nos queda es la gente que nos quiere. Cuando camines de la mano con ella te vas a acordar del boludo este. Uy, se me metió un Hugo López en el ojo, ya vengo. Almohadilla Luis Miguel ya sería pic.twitter.com barra aquella fs mf francesia arroban francesia 16 de julio de 2018 Yo pensando en que voy a hacer el próximo domingo a esta hora. Sin debates presidenciales, sin mundial, sin liga MX, y sobre todo sin Almohadilla Luis Miguel ya sería pic.twitter.com barra cw4jx4j7 Despeceluan, arroba de, specialone. 16 de julio de 2018 Luisito Rey se llevó la verdad a la tumba Almohadilla Luis Miguel ya sería pic.twitter.com barra wc l2g2oc9, jensa, arroba jensa guión bajo 01, 16 de julio de 2018 No, 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 no me pueden dejar así Almohadilla Luis Miguel ya sería pic.twitter.com barra wpdv1pig, misspipastel, arroba pisanalapisuela, 16 de julio de 2018 La vida no me preparó para esta capítulo Almohadilla Luis Miguel ya sería pic.twitter.com barra p8c04wgrws, guaui, arroba guaui 26, 16 de julio de 2018 Durante los últimos 5 minutos de Almohadilla Luis Miguel ya sería pic.twitter.com barra 8crevan4t8g, summer, arroba triki Trix, 16 de julio de 2018 Marcela llegando a la hora de su muerte Almohadilla Luis Miguel ya sería pic.twitter.com barra 2qj3zfgrk, martadevaile, arroba martadvaile 16 de julio de 2018 Luisito Rey, que le hiciste a Marcela Coño o Almohadilla Luis Miguel ya sería pic.twitter.com barra pr4hkgx7tq, madrededragones, arroba madre of dragones, 16 de julio de 2018 Más noticias en MSN 2.10 famosos que estarán en deuda eterna con sus nutriólogos y entrenadores Fuente, Suager Fuente, Suager Ruido Verso Vivo F wholesale Fa vecchio Más noticias en MSN 2.10 famosos que estarán en birden 4ac complementos Más noticias en MSN 2.10 famosos que estarán en la sala de cavidades Efectivamente specialized